De ser aprobada la propuesta del Partido Arena, cerca de 400.000 personas podrían votar en las elecciones presidenciales de 2019. El diputado René Portillo Cuadra aclaró que solamente es para emitir el sufragio y no para hacer trámites legales. Sostiene que por problemas económicos muchas personas no pueden renovar su documento. Para que la gente que es menos favorecida económicamente y que no pueden pagar más de 10 dólares por la renovación del DUI puedan ejercer un derecho constitucional como es el derecho al voto. Ya para las elecciones de 2018 se hizo la propuesta pero fue descartada por los otros partidos. Argumentando que se tiene un contrato con la empresa encargada de emitir los documentos y una resolución de la sala de lo constitucional que lo prohíbe. Incluso el FMLN acusa a Arena de haber emitido los DUIs de manera irregular. Cuando eran gobiernos de Arena todo el mundo conoció que ellos incluso se llevaron unas máquinas de los DUI centros para emitir DUI de manera ilegal fuera del DUI centro. La propuesta de Arena será discutida en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa donde los diputados decidirán si le dan el aval o no. Pero si es esta posibilidad para efectos de que solamente sea para que la gente pueda ejercer, para que el pueblo salvadoreño que ya tiene sus DUI vencidos pueda ejercer el ejercicio del sufragio en la próxima elección, pues nosotros la vamos a acompañar con mucho gusto. Para lograr la aprobación se requieren los votos de 43 diputados y que el presidente no vete el decreto. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.